muy buenas amigos qué tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal lo prometido es deuda y estamos en el sema fijaros lo que hay aquí y este solo es uno de los este solo es uno de los pabellones fijaos hasta dónde llega aquí tenemos otro pabellón que empieza hay todo lo que queráis y un poquito más vale como no lo puedo grabar todo porque sería una locura os voy a hacer vídeos cortos y os los montaré todos para que podáis ver la mayor cantidad de vehículos y y no lo puedo grabar todo para que podáis ver la mayor cantidad de vehículos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Os he traído un poquito para que vierais, para lo que os he podido grabar, porque la verdad es que había muchísima gente y era muy difícil grabar. Y nada, espero que os haya gustado y nos vamos viendo por el canal. Un saludo y hasta la próxima.